Deportivo Binacional se coronó campeón de la etapa departamental del Gua Perú, luego de golear 4-0 al Cerrito de los Libres. El encuentro jugado en el Estadio Municipal de Moyendo correspondía a la última fecha del cuadrangular final. Binacional cerró con broche de oro esta fase, sumando 6 victorias alcanzando 18 puntos, y terminó invicto alcanzando por segunda vez consecutiva la etapa nacional. En lo que respecta al encuentro el último sábado, Binacional fue superior al cuadro caimeño. A los 30 minutos del primer tiempo, Luis Pastor abrió el marcador luego de un buen centro por derecha. En el segundo tiempo, se vendría la goleada para el poderoso. A los 19 minutos, Luis Pastor pondría el segundo tanto en su cuenta personal tras hombre al arquero. Dos minutos después, Jairo Monsalve marcaría un golazo desde Faradelaire, imposible para el portero. Para cerrar la goleada, a los 45 minutos, Javier Carnero marcaría el cuarto tanto. Binacional, que a edad local este sábado, enfrentará a Mariscal Miller, subcampeón de Tacna, por la primera fecha de la etapa nacional. También enfrentará a Atlético Huracán, subcampeón de Moquegua, y a Esportivo Huracán, subcampeón de Arequipa.